Hasta este miércoles 4 de mayo, así trabajaban cientos de ciudadanos de todo el país, inclusive de Venezuela y Colombia, explotando oro en una mina ubicada en el sector de Vicín. Pero así se veía este jueves, luego de la intervención policial y militar, la cual permitió el desalojo tanto de personas como de las herramientas y vehículos que eran utilizados para la práctica de esta actividad ilegal. Ha venido trabajando in situ aproximadamente desde hace unos 15 días atrás, levantando toda clase de información e indicios a fin de que el operativo que se ejecutó el día de hoy alcance el éxito que efectivamente se lo logró. Este operativo deja como resultado hasta el momento 27 personas detenidas entre ecuatorianos, peruanos y colombianos. Existen también nueve vehículos aprendidos, se ha decomisado cientos de sacos con material aurífero. Tenemos material mineralizado, tenemos motores eléctricos, generadores de luz también, tenemos rotomartillos eléctricos, herramientas artesanales, herramientas mecánicas. Este operativo fue coordinado y ejecutado por la Unidad Policial Nacional de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza. Además apoyaron este operativo, personal del eje de inteligencia y del eje preventivo. En total fueron 450 efectivos policiales quienes de forma conjunta con personal militar intervinieron este lugar. De diferentes unidades y de diferentes ejes, del eje preventivo, investigativo, de inteligencia, cuanto también pues de los servicios o de las unidades tanto de la jurisdicción como de lugares aledaños de acá al Cantón Macará. 200 efectivos militares también habrían participado de este operativo. En total fueron 650 personas uniformadas entre policías y militares que intervinieron en esta mina y desalojaron a los mineros. Cuando se trata de delitos pues que de mayor connotación se pide el apoyo de fiscales de otras jurisdicciones a fin de permeabilizar la información. Y obviamente pues en este operativo intervinieron cuatro fiscales. Y fueron dos de estos fiscales quienes realizaron diferentes allanamientos en diferentes domicilios, tanto de la ciudad de Macará como también del sector rural. En uno de estos domicilios allanados se encontró gran cantidad de material aurífero, como también herramientas que son utilizadas para la explotación minera. El jefe provincial de la Policía Nacional indicó que estas acciones se derivan de las resoluciones que se emitieron en días anteriores en la reunión de la Comisión de Seguridad Provincial desarrollado en Macará. Se podría decir que sí, a pesar de que personal de inteligencia ya venía trabajando en el tema muchos días antes. Obviamente que el trabajo articulado, el compromiso tanto de las autoridades seccionales, de la comunidad per se y obviamente pues de la Policía Nacional o de las instituciones encargadas de la seguridad, el día de hoy da los frutos que la sociedad y la comunidad de acá del Cantón Macará demanda. Luego de este operativo, según se indicó, será el personal militar quien continúe con la custodia de este predio para evitar que los mineros vuelvan a tomar este lugar y continúen realizando la explotación que la venían ejecutando. Hasta que la concesionaria, la empresa que tiene la concesión, construya la infraestructura correspondiente conforme a los convenios que ellos ya mantienen con anticipación. Para Macará TV, Milton Gómez.